Seguridad, hablamos de lo que sucedió en las últimas horas frente al Hospital Encinas, Departamento Godicruz. Un hombre fue asesinado esta mañana, iba en una moto, conduciendo una moto, y por momentos se generó una confusión porque se pensó que este hombre podría haber sufrido un accidente de tránsito, pero no. Después se dieron cuenta de que se trató de un homicidio. El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 de este miércoles en la calle Talcahuano, Departamento Godicruz, a muy pocos metros del hospital de la zona que es el Hospital Encinas. La víctima, que es Darío Martínez, de 24 años, iba circulando en moto con un amigo de 21 años cuando tuvieron un problema con un Renault 12. Los hombres cayeron al asfalto, la moto quedó en una sequía y luego el vehículo escapó. A partir de allí las conjeturas, la preocupación de los vecinos. Se había tratado de un accidente, se había tratado de una riña con esta situación que terminó con este hombre asesinado a tiros. Hay una investigación en marcha ahora. De hecho, quería agregar, Sergio, perdón, que tenía un disparo por la espalda. Fíjate vos que después rápidamente fue sencillo determinar que no se trató de un accidente porque la persona tenía una herida de fuego en la espalda. Seguramente van a continuar con la investigación. Y la verdad es que esta situación también despertó malestar en los vecinos que salieron a reclamar por mejoras en las condiciones de la seguridad vial de la zona.